Es amor lo que vengo ofrecerte Y es amor lo que a cambio te pido Todo el día quisiera tenerte Y por siempre llevarte conmigo Si no quieres tal vez escucharte Y de pronto me muestras desprecio Y ahí el cielo podría importarme Y es posible que muera por eso Quien no ama lleve el alma herida Y mi vida sin su amor lo es vida Yo quisiera poder regalarte Los reinados más besos del mundo Y apenita si puedo brindarte Estas ansias de ser siempre tuyo Solo quiero poder alcanzarte Y jamás perderé la esperanza Y jamás perderé la esperanza Para hacerme feliz como nadie Cuando un beso los labios me alcanzan Quien no ama lleve el alma herida Y mi vida sin su amor lo es vida Son tonadas que vengo ofrecerte Y tonadas que a cambio te pido Y tonadas que a cambio te pido Y a mi vida quisiera cambiarte La tonada por un gran huevino Y él no ama lleve el alma herida Y mi vida sin su amor lo es vida Y mi vida sin su amor lo es vida